Es el tacto, el aroma a las maderas lo que más me ha apasionado. Y aquí tengo distintos tipos de madera. Este caracol está hecho en un pimiento. Cortaron unos árboles en una villa y rescato esta madera y cuando la miro, era el caracol. A través del tiempo, uno va sensibilizándose en la mirada que tiene sobre la madera. Y la madera muchas veces nos dice qué es lo que tiene en su interior. Estoy haciendo un encargo en un tronco de jacarandá. Y esto, me encantan a mí los espíritus de los árboles. Porque emergen, los rostros emergen cuando tú estás concentrada. Nunca uno va a pensar de que de un palo, de un trozo que está botado, va a salir una obra de arte. Yo soy busquilla, hasta que le encuentro algo. Es la esencia de la madera, que yo siempre creo que todo está vivo, las piedras están vivas. Y eso a mí me apasiona. Me ha costado más. Tengo más pelea con este jacarandá. Pero va a quedar lindo igual.